Amigos, fijaos lo que acabo de pasar, acabo de jugar una partida que vais a ver hoy en el canal Y acabo de subir a Plata 5 el rango con el cual empecé a jugar ranked por primera vez El primer rango que conseguí cuando empecé a jugar ranked por primera vez en Rainbow Six Después de muchos años, como ya sabéis llevo jugando desde 2015, vuelvo a este rango Nunca había pillado ni bronce ni cobre, pero si Plata, y en Plata he estado mucho tiempo De hecho, me acuerdo perfectamente que estaba en Plata 2 bastante tiempo Y no era malo, era mejor que Plata 2, lo que pasa es que jugaba solo Y bueno, pues obviamente había veces en las que ganaba las partidas, como pasa a día de hoy Es muy 50-50, y más hay este tipo de rangos que hay tan bajo nivel Por eso os entiendo a muchos de vosotros Oye Pablo, es que mira, estoy en bronce y tal, y pienso que soy mejor, pienso que soy oro, pienso que soy plata Pienso que soy, no platino, ¿no? Pero sí que es cierto que oro alto, tal Y cuando os veo jugar, sí que es cierto que muchos de vosotros obviamente tenéis razón Y muchos de vosotros pues obviamente no tenéis razón Pero sí que es cierto que en este tipo de rangos, sobre todo cuando ya la temporada lleva un mes y algo y tal Es muy complicado ganar partidas, es muy complicado ganar partidas Si más, si juegas solo Q, porque aquí hay gente que va a trolear Aquí hay gente que obviamente no sabe jugar Hay gente que como digo, pues obviamente Se le dificulta bastante ganar una partida Así que bueno, nosotros volvemos a este rango Vamos a ver que tal sale la partida Y nada, vamos a ir directamente con ella Vale gente, pues vamos allá, estamos en el mapa de frontera amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Estamos atacando, me he pillado a Zermite Vamos a atacar la zona de CCTV como siempre hacemos Pero antes, claro, vamos a abrir lo más importante, ¿no? Que es en este caso el bridge para meter un poco de presión Y luego nos tomamos directamente la zona de CCTV, ¿no? Eh, gente, he jugado antes una partida en el mapa de Clubhouse Perdón, el mapa de Oregon o el mapa de Clubhouse Y ha sido una partida no muy tal Aparte es súper larga Y he decidido no subirla, ¿vale? Entonces esta sería mi segunda partida en plata Pero bueno, igualmente La verdad que no está mal Al final volvemos al... Bueno, vuelvo al rango en el cual estuve Pues hace... Pues cuando tendría 11 años, 10 años 2016 a lo mejor, literalmente, fácilmente Y nada, la verdad que no sé, tío Yo me acuerdo que estoy sobre todo en plata 2, tío Estuve fácilmente una temporada entera en plata 2 Y... Y de verdad que... No sé, tío No sé por qué Yo creo que me han detectado Joder, en serio, tío El tío este nos lo han pedido a la puta cámara aquí ¿Dónde está la puta cámara? Vale Eh... Os lo digo en serio, tipo No sé por qué estuve una temporada entera en plata 2 Pero era una barbaridad, tipo Estuve bastante, bastante tiempo en plata 2, la verdad Vale Ok Esta gente quiere plantar ahí Bueno, pues yo voy a meter un poco de presión por aquí Ya que estamos ¿Vale? Sí, señor Uh, esto está electrificado ¿Vale? Aguanta, bro ¿Vale? Vale Bueno, señor Qué buena, tío Nice Muy buen push, amigos Me gusta Muy bien jugado, eh Lo que ha hecho mi equipo, la verdad Han hecho un fast plat de ahí Si me ayuda Sin nada Lo han hecho muy bien Yo sinceramente lo único que he hecho Ha sido pusieros por atrás Y cargármelos a todos Porque estaban todos entretenidos por el... Por el glaz, ¿no? Así que maravilloso Qué buena, tío Sí, señor Vale Vamos a pillarnos otra vez a Cerema Y al final Si no van arriba Irán a taller Me cambio Me pillo una Ivana Y abrimos trampillas igualmente Muy buen ataque Me gusta, tío Al final Es lo que os digo Yo entiendo, de verdad Os entiendo cuando Cuando muchos de vosotros me decís Oye, Pablo Mira, estoy en un rango Estoy en plata, por ejemplo Y creo que soy oro Tal, no sé qué Pero es que juego solo, tío Y en serio No paran de trolearme las partidas No paro de perder por mis compañeros De verdad que os entiendo Yo, de hecho, estaba en plata Cuando no era realmente mi rango Fácilmente era platino Os lo digo completamente en serio Obviamente hay gente que dice que No se merece estar en el rango En el que está Luego lo ves jugando Y es una absoluta mierda De hecho, yo cuando estaba en plata Era bastante, bastante malo Las cosas como son Y a lo mejor, pues eso Me merecía, pues en su momento Platino, tres bajo Oro, alto Como mucho, ¿no? Y nada, la verdad que Así fue Llega a Platino 2 Yo siempre mi rango Cuando rankeaba así fuerte De más Yo, os podéis creer Que fácilmente Yo cuando empezaba A rankear fuerte Con Caramelo Con Narco Con esta gente La primera vez que los conocí Con Valor Con Liquid Con Noureth Con toda esta gente Yo fácilmente tendría 12, 13 años Os lo digo completamente en serio Pues eso No tenía ni puta idea de jugar Y esa gente pues me enseñó A jugar literalmente ¿No? Y la verdad que Que eso Estoy bastante tiempo En Platino 2 Por eso os entiendo A muchos de vosotros Que me decís eso ¿No? Pero bueno Al final es que Lo que te encuentras En este tipo de rangos Es eso ¿No? Gente troll Gente que Obviamente está bajando Sus cuentas de rango Para bustearse Y ahora con más motivo Y que obviamente Pues a lo mejor Pues eso ¿No? Tipo Es lo que hay ¿No? Y Pero bueno Al final Yo que sé Vamos a abrir office Ya que he venido aquí Tío Hay open office I think Tipo Vamos a abrir office Amigos ¿Vale? 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 Último está atrás Qué buena Hemos hecho exactamente Lo mismo de antes Viker full loca Me da tiempo ¿No? Sí, sí Obviamente no sabe Que estamos todos injured No pasa nada Hemos quedado también Ahí está Hemos hecho exactamente Lo mismo Me lo está diciendo En serio Hemos hecho exactamente Lo mismo No puede Obviamente No pasa nada Al final Él no sabe Que estamos injured Qué buena tío Sí, señor Bueno pues sí Amigos Hemos hecho dos veces Lo puto mismo Tú Qué barbaridad Hostia puta Él se ha sudado la polla Es increíble Entonces es lo que os digo Al final Y tened en cuenta Que ahora con el tema Este del arranque 2.0 Yo tampoco me puedo esperar Mucho en este tipo de rangos Porque yo quiero llegar A esmeralda solo Y esperarme mucho En este tipo de rangos Es un suicidio total Os lo digo Completamente en serio Por el hecho De que en estos rangos Pues es eso Hay trolls Hay gente que no quiere ganar Hay gente que simplemente Está aquí Porque son realmente muy malos Entonces jugar aquí En este tipo de rangos Solo Es muy complicado Subir Muy muy complicado Subir Entonces pues es eso Hay que intentar subir esto rápido Y ya está La verdad Dejadme aquí abajo En los comentarios Cuál ha sido Vuestro primer rango En R6 Yo como digo Fue plata Nunca he tocado bronce Ni cobre Ni cobre Y estoy bastante tiempo En plata La verdad Y nada Me interesa Me interesa saber Cuál fue vuestro primer rango En R6 Y como fui Estoy subiendo Poco a poco Yo por ejemplo El siguiente rango Literalmente Que obtuve De plata Bueno a lo mejor Recuerdo también Oro 1 Recuerdo también Un oro 1 También un tiempo La verdad Lo recuerdo Tipo ya cuando empecé A jugar con esta gente Con Melo Con Narco Con tal Recuerdo también Estar en un oro 1 Platino 3 Pero ya Muy Tipo Dentro de muy poquito Ya era Platino 2 Yo era Stuket en Platino 2 No subía nunca Platino 1 Me costaba demasiado Y bueno hasta ahora Obviamente que las ranquets No tienen nada que ver Con antes Son muchísimo más fáciles Que antes Y que Y no tienen nada que ver Pues he llegado hasta En solo cua diamante ¿No? Pero bueno La verdad que Las ranquets de antes Molaban mucho Y Al final yo creo que Molaban más que nada Porque las jugábamos Con gente ¿No? Quizás Y Y pues molaban mucho más ¿No? Obviamente Ojo Is there a glass Literalmente Está ahí Está ahí Bueno Vámonos Bueno Vamos a intentar Abrir arriba ¿No? Vamos a ver Esta doca ¿Ves? Be careful Vale Vale Tenemos uno en esto Tío Si no hay esto Rápido A punto Site is clear Guys B is clear Dame a dracar Lave de vulnerable I no side Can you cover him? ¿Qué le parece? Es un hall, güey, hall, hall Bueno, nice Qué puta suerte me he tenido, gente Increíble, tú La madre que me parió, tú Hostia puta, qué puntísima suerte Qué buena, qué buena Cómo me metí rápido al punto, ¿eh? Yo digo, tío, me meto al punto ya Literalmente no hay nadie El de arriba está empanado Me sube la polla, me meto rápido y ya está ¿Sabes? Y eso es lo que hice, la verdad Y me salió bastante bien las cosas que me he hecho Vale, vamos a taquillas Vamos a pillarnos un Maverick Perdón, un Maverick Un Bandit Y vamos a dar de calla ¿Qué me pillo? Me pillo... Me voy a pillar esto Va, me voy a pillar una mira esta, va Me gusta Si me va a pillar una mira esta, ¿no? No, me va a pillar esta Me voy a pillar esta Me apetece Así que, oye Muy increíble esta partida, ¿no, cabrón? Increíble, tú Qué guapo Sí señor, ¿eh? He tenido suerte Me ha tocado un equipo decente, la verdad He tenido suerte en esta partida Y me gusta Bueno, por lo menos Oye, no está mal La verdad Un poquito de suerte De vez en cuando No está nada mal Al final Lo que os digo Si ya me está empezando a costar Ganar solo Imaginaos Dentro de un mes Cuando ya Los rangos estén mucho más Estables Estén mucho más Asentados Y la gente obviamente Ya está en el rango Que se merece cada uno, ¿no? Entonces hay que subir rápido Es lo que os digo Hay que subir rápido Porque si no Nos van a... Esto me va a joder Bastante La verdad Las cosas no son Así que nada Vale Pues vamos ya, tú Y... Maravilloso Increíble Está muy guapo Como se hace esta piba La madre que me parió Vale, vamos a poner esto Por aquí Vamos a poner esto También por aquí Vale Y vamos allá Ok Vamos al libro Me voy a quedar aquí A quemar Bueno, a quemar A llevarme kills Más que nada No estoy aquí para quemar Si tengo que quemar Pues quemo, ¿sabes? Pero... En cuanto me abra este tío Ya le intento jugar Un poco agresivo, ¿sabes? Vale Vamos allá Vamos allá Vamos a ver si viene Dispusing badro Be careful list Buen goya, ¿eh? Para evitar Plantes y mierdas Son side guys Son closet ¿Qué acaban de hacer, tío? Deja daño No entiendo ¿Qué acaban de hacer, la verdad? No entiendo Como ese tío Como ese tío ha subido pitos Pan rápido y literalmente Eh... Guys, defend, please Tipo, este tío Ha subido por pitos Como Pedro Por su casa No, no What the fuck No, no, no Tipo Tipo, literalmente Vamos a ver El tío ha entregado por pitos Como Pedro por su casa Quiero decir Me subo la polla Lo que me diga ¿Sabes? Entonces No sé La verdad Vale Quiero ir Baños Ok Vale, pues ¿Qué me pillo, tío? Hay baños Oh, damn Baños Me ha pillado un lesión Va, un yard Ya, no, perdón Nice Thanks Me voy a cambiar la mira Eso sí Me voy a poner esta Me apetece Y vamos allá ¡Va, va! No podemos otro pelear listos Chavales, va Confiamos Segunda partida de plata, tú La ganamos, tío La madre que me parió, tú Increíble Vale Vamos a poner Tengo otra vez la cámara blindada, ¿no? Seré retrasado, tío Es que me cago en mi putísima madre Vale De hecho, no Esta cámara es una mierda Y vamos a poner esta cámara Aquí Esta cámara me gusta más, en serio Vale Y... Vamos a coger esto Maravilloso Vamos a poner Esto aquí Maravilloso Vamos a poner Esto allí Increíble Y esto Vale, van a jugar con el taller Hostia, me ha abierto una puta trampilla Va, pues escúcheme Me voy a subir para arriba Esta gente ha abierto trampilla Hay que defender arriba Hay que defender arriba Si no, nos vamos a comer una mierda Ya lo odio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están disparando Recepción Mala El tío está diciendo Que es cheto Literalmente Hay que dar cuidado con esa gente No sé qué coño hacen No sé qué coño hacen Esas no entiendo lo que hace Tipo Os lo prometo que no No sé, bro Nos están follando Me robaron esta gente No entiendo por qué Go hatch Tiki Behind you Van a por él He's going you Be careful behind you No sé lo que nos está pasando En defensa, la verdad No tengo ni idea No sé cómo estamos muriendo tan rápido No lo entiendo No lo comprendo La verdad Yo me he tirado al punto Obviamente porque no había nadie Y tenía que haber alguien en punto No sé No entiendo muy bien La verdad ¿Puedes ir arriba, chicos? Vamos Tipo No sé lo que está pasando Me voy a pillar un mute Me voy a quedar en la otra bomba Y esta gente no va a plantar ¿Sabes? Tipo No sé lo que están haciendo La verdad No No tiene mucho sentido ¿Por qué estamos muriendo? ¿Por qué ahora de la nada Nos han empezado a reventar? ¿Sabes? Puede ser que se haya puesto Hacks el otro ¿Qué creéis, tío? ¿Qué creéis? ¿Vosotros pensáis Que se ha podido poner mierda, tío? Para ganar la partida Me lo estás diciendo en serio Bueno La verdad No sé Sinceramente No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea Lo que sí tengo idea Es que por lo menos Aquí me da igual Que tenga mierda o no Ese tío no va a plantar Eso ya os lo digo yo ¿Vale? Entonces Vamos a ver qué tal Vamos a poner aquí un mute ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué cojones, tío? ¿Vale? Esto hay que reforzarlo ¿Por qué no reforzan? Buah, mis compañeros son No sé ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale reforzar esto? Hay que ver un mute aquí Tío, déjame ver, por favor Vale Vamos a matar aquí Ahí no estoy O no hay hielo No, no hace falta que te subas ahí Si tiene mierda El tío te va a matar fácil Vale, vamos a aguantar ¿Tienes una cámara? No, ¿verdad? Bueno, sí, sí ¿No es? No hay problema No hay problema Mala Play safe Y son de doble, I think Mala Sí, uno está en el window Hay que haber quedado con atrás ¿Tienes una cámara? Creo que sí Sí Estoy tomando beepers Metal Be careful, B Vale, se va para abajo ¿Tenemos cámara? Sí, está en el balcón ¿Voy? Está en el cc ¿Están en el cc? ¿Puedes traerlo? ¿Puedes traerlo? ¿Puedes traerlo? ¿Puedes traerlo? ¿Qué cojones, bro? El último en mí. No pique. ¿No? ¿Qué es posible? Malo. Aguantamos. Quedan 5 segundos. Pues GG, tú. Qué buena. No sé si ese tío lleva mierda o no. No tengo ni idea. Lo que sí tengo idea, amigos, es que hemos ganado la partida. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. A todos. Lo importante es que hemos ganado. Así que nada. Como digo. Dejad un like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.